Este domingo 19 de mayo te invitamos para que no te pierdas la gran final del torneo clausura entre Municipal y Deportivo Misco. A partir de las 2 de la tarde no te pierdas de nuestros programas que tendremos análisis profundo y además todo lo que quieres saber de este esperado encuentro. Todos los detalles que necesitas saber los vas a encontrar a través de las redes sociales de Canal Antigua y Fit Latino. Este 19 de mayo sintoniza y vive la pasión de fútbol con nosotros. Te esperamos. Gracias.